¡Hay oro! ¡Hay oro! Oh, un templo, un templo misterioso, Dasi. Bienvenido al templo sagrado. Hey colegas, aquí Quilen, junto a Dasi, y estamos en Pixelmon. Hacía tiempo que no jugábamos a Pixelmon, Dasi. Sí, ya bastante tiempo, pero bueno, lo bueno se hace esperar. Sí, sí, sí. He hecho unos cambios en el horario, así que ahora, a partir de ahora, tendréis Pixelmon los lunes y los jueves, si no me equivoco. Eso yo no puedo decirte porque es cosa tuya. Y porque has puesto aquí champiñones. Porque es bonito, le da un aire distinto. Sí, aquí ha pasado el tiempo y ya ha salido roña, ya ha salido hongos. ¡Limpia la casa, guarra! Por cierto, me voy a poner mis Pokémon, de siempre. Y yo voy al baúl, que tengo esto lleno de mierda. A ver, Quilen, Senan, Kachu y Gengar. Ahí estamos. ¿Tú Arcanine no lo quieres al final? Yo me atraparé a uno. ¿Vas a cogerte a uno? Sí, me atraparé a un Growly. ¿Por qué tengo el volumen del Minecraft tan alto si lo tengo a súper bajo? No lo sé. Bueno, da igual. Pues vamos a prepararnos para una súper batalla. O sea, batalla no, sino una súper caminata porque tenemos que ir al desierto, Dashi. Vale. Estuve explorando con el Game Mod para que no tardáramos tanto. Y... Irimos con el desierto. Y está en el quinto pino. Nunca mejor dicho. Pues vamos para allá. Si queda así, vamos a necesitar mucha, mucha, mucha comida. Pues yo de comida... Yo de comida tengo nueve chuletas. ¿Solo nueve? ¿Y quién más quieres? Las otras más de comida. ¿Qué quieres? ¿Que me acuesto con ellas? ¿Que me duche con ellas? Bueno, tengo yo 22. Tengo aquí un pollo crudo. Lo voy a hacer ahora. Mata a la carne y así tendremos ya comida. Bueno, pues los mato yo. Ay, Dios mío. ¿Qué me hace hacer esto esta mujer? No sé. Me voy a dejar solo dos. ¿Qué? ¿Mamá? Sí, porque necesitábamos mucha comida. Es un viaje muy largo, está así. En fin, todo lo que yo he criado con mucho amor. Pero a ver, para eso las criamos. Todas las orgías criadas, para nada. Ellos fueron felices mientras duró. Mira todas las vaquitas que hay para que crezcan. ¿Sabes lo que me cuesta a mí? Que vayan creciendo. Nada, dales de comer y que forniquen y ya está. ¡Ya están los botes! ¿Qué pasa? Más. Hay que dejar dos grandes. ¿Y qué? Que las pequeñas crecen. Ya, pero déjalas, que por si acaso, para que haya más. Ah, ahora tú dices eso. Mira cómo se ha quedado mi granja. Ala, ya está. ¿Te parecerá bonito? Sí. ¿A ti no? A mí no. Porque yo les he criado, ¿sabes? Yo les he dado amor. Pobrecita. Anda, pongo ahí el pollo y abajo a la casa. No sé. Los tengo ocupados los dos. ¿Y qué? Pero si os añadir más números. Ya está. Ya está, ya está. Que cabreo tiene. Mira, el cerdo quiere entrar. ¿Normal? ¿Y por qué te enfadas con la nada, tía? ¿Cómo que con la nada? Eran mis animales. Ay, Dios mío. Me dejas haciendo unas tareas de la muerte. Yo no me sentiría bien trabajando en algo así. Sí, sí, sí. No puedo. Yo es que no. Es que no. Tengo que estar mi vida en peligro real para poder matar a un ser vivo. Nacido en Shukuchi. ¿Eh? No, la verdad es que sí, pero joder que es un juego. No importa. Qué comentario tan, tan frío. Yo soy la persona que en el GTA me encanta ponerme a matar a cualquiera, pero es que soy incapaz de matar animales en Minecraft. Y encima es un juego de supervivencia. Bueno. Así como tanto, pero no sé. Es que me dan pena. Te dan penita. Porque yo los he criado, ¿sabes? Sí, pero los he criado con una misión. No, tú, tú. Yo los he criado con la misión de que forniquen y que no den huevos. Pues ya está. Ya está, ya está. Pero para fornicar necesitan más sitio y demás. Ya, claro. Ay, miedo. Me he quedado yo sin sitio para plantar. Bueno, da igual. Deberíamos que hay marchandonos ya. Sí, es que ahí se están haciendo la comida. ¿Ya se ha hecho? A ver... Sí, los pollos sí, la carne le falta. Vale. Será muy bella que necesito meter dos chuletillas y listo. Venga, vamos. Mira, mira cómo fornican ahora, ¿no ves? Ya son felices. Y comen perdices. De una mierda. Mira, mira. Están todos juntos planeando el plan para matarte. Pero... En fin. Vale, el pollo ya está. Estas dos chuletillas. Y listo. Y ya nos podremos ir. Joder, tenemos que hacer un poco de orden en el inventario, eh. No es por nada. ¿Por qué me haces hacer esto? Menos mal que estoy haciendo que vuelvan a reproducirse. Pero si lo he hecho yo, ¿ya? No, yo también. Hay que dejarle hierba para que coman, ¿no lo sabes? Sí. ¿Y por qué no tienen hierba? Porque ya se las doy yo. ¿Cómo que se las doy? ¡Ah, me estás tomando el pelo! La perra. No, yo no te estoy tomando el pelo. A ver, vamos a ordenar un poquito. Esto de las cosas que son de Pokémon. Para de casa en Vidrill. ¿En Vidrill? Sí, porque no sé si lo tienes en la Pokédex. Pues no lo sé. Ahora que lo dices. Pues ahora. Ya tenemos aquí chuletas y ya tenemos aquí todo. Pues venga, Dashi. Yo creo que ya estoy preparada. Pues yo también. Espera, voy a hacer más picos de... Joder. Al final no nos vamos nunca de aquí. Nunca nos marcha. Ah, no, sí, sí, tengo hierro. Vale. Voy a hacer otro pico de estos. Y listo. Pero yo creo que ya nos podemos ir, ¿no? Tampoco hay que llevar gran cosa. Soy feliz. ¿Por qué? Porque me encanta romper las cañas de azúcar. Pues venga, vamos al desierto. Vamos. Pues venga. ¿Tienes algún Pokémon...? Dios, ¿qué carapasota tiene este? Lucha con él para entrenar. ¿Por qué? ¿Entre pasotas nos comprendemos o cómo va el tema? Sí, algo así. O si no lucho yo. Pero no vamos a ir al desierto. Céntrate en el cometido. Por eso te amamos tanto. Vale, vale, vale. ¡Dios! Encima. What the fuck? Ahora te esperas a que luche con él. Ah, no, porque no tengo a Grauli de fuego. Y él es tipo bicho. Vámonos. Venga, anda. ¿Tienes un Pokémon acuático? Sí. Pues montane. Pero no en el inventario. ¿Cómo en el inventario? Tengo que cambiarme de Pokémon. Pues hija, venga, ve con el Pokémon. ¡Qué fuerte! Uy, si la Prash usa como destello o algo. Dasiel eres una lenta. Y vi, lo siento. ¿Vas a evolucionarlo? No, lo voy a dejar en el PC. Todo el mundo está diciendo que lo evoluciones ya. No quiero. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere que me deshagas de mis Pokémon. ¿Por qué te ríes? Venga, vamos. Tú debes de animarme y apoyarme. Oh, sí, Dasi, los Pokémon son para evolucionar. No, son bonitos. Por ejemplo, yo a Pichu... Pichu es bonito así. ¿Por qué se tiene que convertir en un Pikachu? Y luego en un Raichu gordo. Ay, ¿este Pokémon lo tengo? Ah, sí, lo pillé la otra vez. El tiburón. Tengo un problema yo con Pokémon. ¿Qué problema tienes? Extraño los antiguos gráficos. Ya, y a mí también, eh. Eso me hacía ayudar a jugar con el fuego. Fíjate, fíjate. El otro día estuve limpiando mi cuarto. Bueno, mi cuarto. El armario ese que tengo de las cosas ahí viejas. Y me encontré mi Game Boy con el Pokémon azul. Que yo tenía el rojo, pero no sé de dónde tengo el azul también. Y me quedé como, ostras... Lo encendí. Ahí va. Encendí en la consola y dije, ostia, tú. Qué diferentes los gráficos y demás. Hombre, yo cuando me refiero... No me refiero a gráficos tan... De atrás, pero... En parte es un sentimiento normal. Porque son momentos también que a lo mejor tenías más instantes para jugar. Porque claro, eras más joven cuando jugábamos pues a... Cuando justo salió. Y era todo muy nuevo. Y eran 150. No habrá 700 y su puta madre. No sé, yo en parte... No es que los de ahora estén mal, ¿vale? También están bien, pero es como que... A mí me hubiera gustado más que hubiera permanecido con esa esencia, entre comillas. De que los gráficos no variaran tanto. De que continuaran implementando las cosas como el Pokéatlón. Que el Pokémon se vea cuando te acompaña detrás. Y que los combates sí que ya pudieran cambiarlo gráficamente. Porque eso ya ahí, pues claro que sí. Pero no sé, en parte a veces lo extraño. Es un poco absurdo, vuelvo a reiterar. Las cosas cambian. Tienen que cambiar. Tienen que dar ese paso, pero... Debe de ser que mi mejor experiencia con Pokémon fue, pues... Los de antaño que los de ahora tampoco me hacen tanto feeling. Es que a mí eso de Mega Evolución me suena muy de Digimon, joder. Ya, es que lo han hecho muy Digimon. No me gusta, no me gusta. El tema de evolucionar ahí como se veía. No me gusta. Era igual. A mí, de verdad, lo siento. Yo, por supuesto, siempre respeto las opiniones de los demás. Exacto. Pero a mí lo de las Mega Evoluciones no me... No me agrada. No me agrada. Ya no es porque simplemente sea en plan de Digimon. Es que no sé. Hay algo que no me pueda. Pero bueno. A cada uno le gusta una cosa distinta. Sería difícil complacer a todos. Lo que sí os voy a decir es una cosa. A mí últimamente muchos de los diseños que hacen... ¡Sí! ¡Totoday! 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 ¡No! Sí parecen Totoday, de verdad. Sí. Es normal. Es un Totoday. ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Totoday! Eh... Mi Totoday está en la caja, Pokémon. Ah. ¡Venga al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Pero si estás por tierra! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Joder! Venga, sígueme. Dios, otra vez empiezo a nadar para abajo. Me cago en la mar. Este... Este Lapras está mal, eh. ¡Ah! Ya, Lapras, ¿por qué no me dejas montarte? Eh... El Lapras está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues vete saltando. Se hunde, eh. ¡Ah! Me voy a coger a Charizard y voy a ir volando, tía. Pues venga, yo me hago TP a ti. Venga, Charizard. ¡No! ¡El fondo del agua no! ¡No te mueres! ¡Ay, qué... ¿Te mueres? ¿Qué es esto? No sé. Eres... Eres... Eres muy mala. Voy a hacer que vayan a por ti. ¡Ah! Me han dicho... Que son... Que dan... Lo de piedra agua. Quiero decir una cosa muy importante. Dime. Lo de los... Es de los Sims 4. Es verdad. No sé qué pensaba ya que iba a decir. Pero bueno. No, no. En los Sims 4. Ya no vas a poder... Meterlos en la piscina y quitar las escaleras. Ya no vas a poder matarlos ni... Ni joderlos así. Lo han quitado. Lo han quitado, ¿sabes? Lo han quitado la parte de mí. A ver, a ver, a ver. Como he dicho yo a la prespa, que no soy imunda. No. ¡Pole flotador! ¡Pole flotador! ¡Pole que tu vida! A ver. No, 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 no. Mira, ha dicho a Charizard directamente aquí. Y me monto, eh. Venga. Dios mío, lenta. Es que no sé qué estoy haciendo. Ahora. La espada, venga. Ahí. Venga Charizard, vamos volando. Pero ya no. A ver, que te has atascado. Se me ha atascado. Ya. Se me ha atascado. Venga, sígueme. ¿Me sigues? Sí. Me acabo de reír mucho con una noticia que le ha pasado a Kelen hace unos días. ¿De qué? Ah, vale. Ya. Pero eso es para mayores de edad. Ah, bueno. No creo que es bueno, vale. No creo que fuera... No. Bueno. Tenemos que, como veis, tengo ahí un montón de... de esto que he apuntado, pero es que, madre mía, es la caminata de nuestra vida. Porque está súper lejos. Porque está súper lejos. Porque está súper lejos. Está súper lejos. Veo lo gráfico de Minecraft súper raro. ¿En un pack de textura? Un epiléptico perdido desde que he aumentado. ¡Qué fácil hable! ¿Este lo apunté? No lo sé. ¿Qué? Teníamos una... ¡Boss! 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 Estoy diciendo que lo han matado. ¡Yiglypuff! ¡Joder! ¡Buaya mierda! La vida es injusta y triste. ¿Qué? ¡WTF! ¡Otra vez! Pero, ¿por qué falla? Que quiero... ¡Joder! Ya no está Jigglypuff. Venga, ya. Tío, ¿hay alguien que no quiere que atrape Pokémon? El Dios Pokémon. Venga, Charizard, huela. ¡Lo atrapé! ¿A quién? SuiNap 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 ¿El tretito ese? Sí, de hielo ¿Para qué quieres uno de esos? Ah, porque bonito Vale Pero sabes que los atrapé porque son bonitos Y ha dejado el rapido de hielo como si fuera una loca La hielo es una loca Es que es importante, yo me siento identificada Madre mía Por ejemplo, cuando estoy con el periodo uso a Yara 2 Es normal, porque está así enfurecido y demás Es normal Usas a Yara 2 Yara 2 porque tiene cara de mala hostia Ay, 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 ay Que me... Es verdad, tengo aquí el apuntado lo de... El boss de Shea Keen, a ver si está en el mismo lugar ¿En serio? ¿Nos van cambiando? Sí Oye, a Jeans, ¿la tenemos a Jeans? Sí ¿La atrapaste? A ver, atrapar no, mucha gente me está diciendo Pero eso no es atrapar, eso es simplemente que estás... Que lo ves en la imagen de Pokémon y en la Pokédex Y es verdad, como veis, no sale la descripción y demás Pero yo eso a mí, sinceramente, como que me da igual Simplemente los quiero ver salvajes y me da pena atraparlos Para tenerlos en una casa comiendo borbo Qué fuerte, mala persona Pues no, no tengo a... A este, eh O sea, que no tengo a este, que no está el boss de Shea Keen Lo vimos ahí En anteriores capítulos En anteriores capítulos Y si encontré... ¡No me dejas hablar! Vale, Ñe, habla, habla Ya no tengo nada que decir ¡Ay, Dios! Encontré una mina muy, muy bonita ¿Sí? Sí Y el valle también lo encontré Un valle Pero vamos al desierto y eso va a tardar un huevo Así que no sé si hacer un pequeño corte Y ir directamente ahí al valle Venga Y así no os tragáis toda esta caminata que estáis viendo Que yo creo que será lo mejor Así que... ¡Ahora nos vemos! Bueno, pues hemos encontrado aquí un desierto Digo, un centro Pokémon Así que vamos a curar un poquito a nuestros Pokémon Así que te peate a mí Bueno Aquí estoy ¡Oh, Dios mío! Estás pisando a mi Charmander A mi Charizard Charmander Voy andando con él Madre mía Uy, qué hostia Ven, que se entra por aquí Qué bonito es Charizard Venga, vamos a curar a los Pokémon Mira, y si quieres cambiar a uno de los que has capturado Porque Dashel se ha dedicado mientras a capturar Pokémon Eso es un milagro Sí Sí Sí, la verdad es que yo sé que puede resultar extraño Pero... Pero sí Atrapeado Tienes aquí un PC El PC Oye, esta casa es Kuka Ah, ¿queréis verlo? Venga Voy Ok, yo quiero ir al... Para que no vean, para que no vean que es una leyenda Vale, venga Que es verdad Que es verdad todo Y que así el atrapa Pokémon Voy Hoy después de un año Mirad A ver Oh, Swinup Espera que lo apunte Buah, este ya lo tenía Marip Ay, Marip ¿También? Es la oveja de Carmen Sevilla Eh, LOL Para los que no sepan quién es Carmen Sevilla Era... Bueno, sigue siendo Lo que pasa es que ya no sale en la tele Era una que siempre estaba con el telecupón Y sale la ovejita Salía la ovejita Y demás Y que muy linda Bueno Venga, vamos Sí Sí, sí Venga, vamos Que el desierto nos espera Yo quiero encontrar Pokémon de tipo fuego Que nos han dicho que están en el... En el... Desierto Vaya mierda de acceso al centro Pokémon, joder Hombre, ya sabes que esto se hace... Aleatorio Aleatorio Pues venga, vamos Venga, vamos Es que las ovejitas son muy bonitas Yo tengo un montón de peluches de ovejas Sí Conficiencias en... Vivi Oye, Kim, mirad lo que arranqué ¿Eh? Mirad lo que arranqué Oh, la piedra Una cosa rara Sí, la piedra para evolucionar a Glacio Sí Vale Y bueno, os acordáis que en los capítulos anteriores Estuvimos diciendo de hacer como así como una historia y demás Pues bien, ya como veis ahí hay una señal llamada Temp Y ya veremos lo que es Voy, voy Ahora voy ¿Eh? Que ya voy Vale, Aaron registrado Oh ¿Qué pasa? Machop 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 A ver si lo intento capturar Joder, no se está quieto el jodido Yo también estoy intentando capturar a Uno Machop ¿Dónde está? A Rainford Ahí, ahí Machop Parece un Omni, tío Un Omni Lo capturé Ven aquí ¿Aaron lo tienes? Sí Machop Joder, no se está quieto, tío Ven aquí quieto Hostia Hostia, leche, tío Lo voy a tener que bloquear En ocasiones así le sale el Vasco por pago Que Vasco ni que... Oh, Raijon Ya lo acabo de atrapar ¿A quién? ¿A Raijon? Sí O macho A Raijon A Raijon De nivel 33 Oh, y Dashiell está capturando Pokémon Oh, dios mio Hombre hay algunos que tendremos que capturar para hacerlos evolucionarias Si que nos cuenten la po-kédesa En Raijon no sé si podré montarme arriba Para correr Oh, Machop Claro ¿Y Milta? Qué rico, qué rico esto. ¿Cuántos Pokémon? Que esta es otra... De las cosas... ¡Ah! ¿Qué coño de así? ¿Qué has hecho? Caerme Lo... Me cae Bueno, pues vamos yendo al acierto, ¿no? Vete yendo, que me te pego a ti. Vale, pues voy yendo. Que ya estamos tardando muchísimo en llegar. Y bueno, a partir de ahora, pues eso, vamos a crear como una historia en el mapa. Voy a ir preparando cosas, pero nosotros vamos a hacer como que nos sorprendemos y que no conocemos nada, ¿no? Para hacerlo más interesante. ¡Yo no lo conozco! No, Dashy no, no lo conoce ni nada. Así que... No sé, no sé lo que ha hecho. Oye, hay una cueva por aquí, oye, qué rico. Venga, vamos. Magnemite. Magnemite. Pero el Magnemite ya le tengo, así que... ¿Estás viniendo, Dashy? ¿Te has hecho TP? Síiii. Bueno, no te veo. Sí, sí, ahora sí. No, no. Pues venga, vamos al... Estamos ya llegando al desierto. Como veis, está ahí apuntado al desierto. Me cago en la mano el puñetero ratiquete este de las narices. Me ha venido a... A la yugular. Todo enfilado, todo enfilado. Ya te digo. Bueno, me ha servido para subir un nivel a Charizard, así que... Miren mi nuevo Pokémon. Miren mi nuevo Pokémon. Miren mi nuevo. Miren mi nuevo. Miren mi nuevo. ¿Y puedes montar en él? No. Oh. Pues venga, vamos. Eso es lo que deberían de dejar hacer, tío. A los Pokémon que sean así para poder montar, que se pueda montar en ellos y demás. Sí, así gordotes. Yo, de hecho, en Pokémon X e Y, cuando salió las imágenes esas de donde salían las protagonistas montadas en el ciervo ese nuevo de la... de esta generación, última generación, dije, ostras, se podrá... Ahora... Joder, te has puesto encima. Se podrá ahora subir encima de los Pokémon y demás. ¿Y qué va? ¡Hostia! Tremenda. No sabes caer con el cielo. ¿Y qué va? Solo son en unas zonas lo que te puedes montar en... Y en el mismo Pokémon. O sea, tú no puedes elegir... En vez de usar la bicicleta, no, usar el Pokémon y demás. Una caca. Hombre. Voy a usar otra vez a Charizard. Me como la madre. Está más lejos de lo que pensaba. Dios tía, si es que eso está elegidísimo. Ya te digo. Venga, úsalo. Me espero aquí. Vamos Charizard. Ti, ti, ti. No, ti, 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 ti. Ese era el de... El de nadar. Cuando usas surf. Ti, 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 ti. ¿Qué pasa? ¡Oh! Encontré el destierto, Dasi. Ya puedes tepearte. Pero todavía no. No puedes tepearte. Por favor, va. No había terminado todavía la frase. Oh, gole. O sea, gole. ¿Pero para qué coño te acercas al cactus? Pero yo que sé que me va a matar el cactus. ¿En serio? Estamos tontos. Ahí la. Graveler. Graveler. Y lo tendré que capturar. Ahora que, ahora que, ahora que, ahora que. Graveler. Ahora que. Hay que capturar un Graveler para hacerlo evolucionar por intercambio. A golem. Joder, tío. Que si uso la pokeball así. De mala forma. ¿Qué me cuenta? ¿Qué me cuenta? Uy, porque mando un Trapitch. Dios mío. Esto me parece muy mal. Bueno, la punta. Ya la atrapé a Graveler. ¿Sí? Sí. Vale, vale. Pues luego por intercambio. Voy a terminar con más Pokémon que tú. Ya te digo, tío. Un Numel. También está apuntado. Y bueno, vamos yendo a ese templo que nos está llamando, ¿no? ¿Y dónde está? Pues está... Para allá. Y estaba aquí Geoduth. Pero bueno, ese ya lo conseguiremos más tarde. Venga, vamos. Un Sandile Sandile. Hay que cambiar de biomas para así encontrar a todos los Pokémon que nos vayan faltando. Y una suscriptora, o un suscriptor, no me acuerdo qué era. Nos pasó... Nos pasó un... Me pasó a mí. Un... De la wiki y demás, donde salían los Pokémon en qué biomas estaban. Y en qué... En qué Pokémon podía... O sea, en qué biomas podían salir. Sí. Así que... Viene mucho, mucho de ayuda. Me estoy muriendo de hambre. ¿Y yo también? ¿Tienes comida? ¿Tienes comida? ¿Tú? ¿No las cogiste? Yo sí, que tengo comida, por eso te digo. Ah, yo también. Ahí está. El templo. Dashi. Hemos encontrado el templo. A mí me acaban de mandar en combate, así que de momento no veo nada. Bueno, pues venga. Te espero. Ay, Dios mío. ¿Por qué me atacan justamente en ese momento? El mágico final tiene que esperar. Ya estoy. Vale. Pues venga. Ya estoy. Vamos. Tienes que bajar por aquí, Dashi. Oye, ¿de aquí podemos sacar agua? Sí, venga. ¡Ay! ¡Baja! ¡Baja! ¡Pero Dashi! Que te vas a ahogar. ¡Hay oro! ¡Hay oro! ¡Hay oro! Un templo, un templo misterioso, Dashi. Bienvenido al templo sagrado. Solo unos elegidos podrán leer este libro. ¿Te atreves a leerlo? ¡Suerte! Léelo tú. ¿Yo por qué? Porque tú eres la mejor. Elegidas. Al abrir un libro, el destello de luz aparece por toda la sala con un sonido electrónico junto a él. Un healing deюla. ¡Achín! Bienvenidas aventureras. Al poder leer este libro, os habéis convertido en las elegidas para salvar este mundo de los Pokémon. Un gran desafío se espera a partir de ahora. Si no seguís nuestras indicaciones, algo más os podrá pasar a vosotras y a nosotros. Según habéis abierto es libro, hemos escaneado a vosotras ya a vuestro Pokémon en el equipo. Tranquila, eso es para poder ayudaros durante esta hazaña. Lo primero que tendréis que hacer es conseguir la medalla roca. Ahora os llevaréis a vuestra casa. Este templo desaparecerá del mapa y no podréis encontrarlo nunca más. Nosotros estaremos ayudándoos. Mucha suerte, Kellen y Daciel. No decepcionéis a este mundo ni a los Pokémon que os quieren. Oye, somos parte de una leyenda porque en el libro ya salía escrito nuestro nombre. Oh, Karol, nos han escaneado. Sabía que íbamos a estar aquí. Aquí hay una palanca. Ah, y yo tengo una también aquí en el inventario. Será la que tenía que poner ahí. ¿Lo toco? Dale. Ahora toca la otra. ¡Ah, baúl, cofre! Ni nada. No, el de atrás. Fija, que se ha abierto. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué pelo! Ah, pero es un carámalo raro. ¿Qué hay? Un carámalo raro. ¿Y qué más? Y unas cosas raras. A ver. Voy a dejar... ¡Ah, botas! ¡De velocidad! Yo pensé que eran carámalos para comérmelo yo y me puse feliz. Ahora podemos ir más rápido, Daciel. ¡Guau, tú! ¡Qué mola! Yo le voy a hacer falta un Pokémon. Así iremos más rápidas. Pues parece ser que alguien nos quiere ayudar en esta aventura Pokémon. ¿Qué? Nos han tomado ropa los dioses. Alguien nos quiere ayudar en este mundo de Pokémon. ¿Quién será? No lo sé. ¿Y dónde estará ahora la medalla roca? Tenemos que ahora encontrarla y me estoy ahogando. Yo es que el asiento no lo puedo evitar. Leílo de roca me imaginé en el baño. No me pregunto el por qué. Hay que destruir el templo. Ah, sí. Pero eso... Las cosas mágicas se ocuparán de destruirlo. Las cosas mágicas podrían haber dejado un poco de TNT. Pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Y como veis, ahora está muy interesante la cosa. Y vamos a crear... Dejar el pinquio todo de una vez. Y bueno, como muchas veces me habéis dicho que no cambié el saludo. Que os gustaba más antes. Pues vamos a despedirnos como siempre. Así que espero que os haya gustado. Y... Hasta la siguiente. Agur. Joder, dasiría.